Ahora voy a usar el aceite de mou, que es un aceite que contiene... No, 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 mírame a mí. Acá. Ahí. ¿Estás mirando él? Ya, ahí. Sí, uno se va a la vista de... Ya, perfecto. Cuando quieras. Vamos. Vamos a usar ahora el aceite de mou, que es un aceite que contiene ácidos grasos esenciales, como el omega-3, el omega-6, que son ácidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. La gracia del aceite de mou es que se asemeja mucho al que nosotros tenemos, ¿ya? Por lo tanto, es un biotransportador cutáneo, tiene muy buena aceptación de parte de nuestra piel. El aceite de mou está comprobado que sirve para regenerar tejidos. La verdad es que yo lo he usado en pacientes mías, con posoperatorio, para las cicatrices, especialmente las cicatrices de las cánulas, de las liposucciones. Me ha dado muy buenos resultados, una excelente cicatrización, y además de eso, va atenuando también las manchas que se van produciendo, producto de esta misma cicatrización, ¿ya? El aceite de mou es ideal usarlo en la noche porque es un producto más concentrado. Nosotros lo podemos usar en la noche y complementarlo, además, con la crema nutritiva, que es la crema que la usamos en el día y en la noche usamos el aceite de mou, más la crema. Vamos a trabajar con el aceite especialmente en las zonas donde más la necesitemos. Esto puede ser manchas, cicatrices, líneas muy profundas, nasogenianos, frente, cuello, que son las zonas que normalmente son las primeras en producir las líneas, especialmente la del contorno del ojo. El aceite de mou se obtiene a base del mou, un ave de origen australiano. Es una vez que lo utilizaban los aborígenes para hacer sus pieles y se encontró allí que tenía propiedades curativas, propiedades de reparación de heridas y vio algunas otras propiedades interesantes en la piel. El aceite de mou tiene varias propiedades, es decir, al ser rico en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, es ideal para reparar los tejidos de la piel y aumentar la elasticidad de las células. Además, es importante como un transportador cutáneo, ya que al unirse a algunos compuestos activos, estos van a entrar a las capas más profundas de la piel donde van a ser el efecto que se está buscando con esos productos. La evidencia en los estudios clínicos mostró que el aceite de mou aumenta en un 55% la suavidad de la piel, en un 85% la hidratación y tiene un porcentaje importante a mejorar la firmeza y la disminución de las líneas de expresión en el rostro. Estos mismos estudios han mostrado otros efectos cualitativos extraordinarios que indican también especialmente una disminución en las líneas de expresión. El principal uso del MOU es un estimulador de la regeneración celular. Va a ayudar a la cicatrización en mis pacientes, pacientes que hayan sido por heridas, por quemaduras, heridas quirúrgicas, esfacilaciones. Va a ayudar en los diferentes grados de quemaduras e injertos de la piel, por lo cual yo recomiendo que es un producto que se deba estar en los botiquines para ser usado en el caso que sea necesario. Es un producto que además puede utilizarse en el tratamiento de diversas enfermedades como en dermatitis, en rosácea, en nasoriasis. También este producto se puede recomendar en diferentes formas, en cremas, en aceites y la verdad es que los resultados están a la vista o la persona lo va a ver a los pocos días de usar el producto. El otro beneficio que tiene es que es un producto que va a mejorar la parte de la suavidad, va a estar más hidratado. También se obtiene un efecto importante en las mujeres en embarazo haciendo una prevención de la aparición de las estrías. Entonces, este es un uso, sobre todo en ginecología, para aquellas mamás que quieren prevenir la aparición de las estrías.